Para no hacer nudo en nuestros bordados vamos a cortar una hebra y vamos a juntar las puntas. Las vamos a meter ambas por el ojo de nuestra aguja y esta parte donde se juntan las dos hebras las vamos a dejar más cortas que la parte donde se dobla. Una vez hecho esto podemos comenzar a bordar. Vamos a dar solamente una puntadita aquí pequeña. Como las puntas están más cortas van a salir primero, miren. Y en esta parte antes de sacarlo vamos a dejar así y por aquí vamos a meter nuestra aguja. Listo, de esta manera ya vamos a comenzar a bordar. Al terminar nuestro bordado para rematar solamente vamos a dar dos puntadas de hilván. Pueden ser dos o tres, yo solamente voy a dar dos puntadas. Esta sería la segunda. Y voy a regresar haciendo lo mismo, dos puntadas de hilván. Estas puntadas de remate se pueden realizar justo sobre el contorno, pero yo lo voy a hacer aquí a un ladito para que ustedes puedan observar muy bien. Aquí pasamos por el lado del frente, cortamos la hebra y listo. Gracias. Gracias.